RECORDE ABSOLUTO Absoluto, no pensé que íbamos a ver este número Mariana 81.210 casos que se cargan en el sistema en las últimas 24 horas ahora si estamos viendo números más fidedignos con respecto a lo que fueron las fiestas de fin de año y estoy viendo, y hoy es martes o sea que falta, andá a saber lo que nos depara miércoles jueves y lo que estoy viendo es que ahora ya pasamos el 50% de positividad porque 154.000 son los testeos del día 81.000 son los casos positivos de las últimas 24 horas está bien que son acumulativos, son del fin de semana, son como quieras para la estadística que son cada 24 horas la positividad hoy es 52,4% nos habíamos sorprendido con el 47,8 del otro día y ahora estamos hablando del 52,4, bien escalando es este, bueno el número de muertes 49 es el número que está abajo del 81.000 que estás viendo ahí ayer habían sido 41 si no me equivoco gracias a Dios a quien quiera agradecerle a cada uno que ese número no crece tanto y la cantidad de internados tampoco está creciendo tanto, por suerte crece, pero no tanto 1.218 son aquellos que están confirmados con COVID internados en unidades de terapia intensiva ¿cuántos tenés ahí? 1.218 1.218 y fíjense que no se han movido mucho los números de ocupación de cámaras de terapia intensiva porque ayer creo que estábamos en 35,7 y ahora estamos en 35,9 y 36,7 en AMBA que se mantuvo ese porcentaje pero sin duda llama la atención hace mucho fe de que no miramos la incidencia en el grupo etario estaba mirando eso estaba mirando la parte de edades justo y para decir por lo que vemos que está más complicado en la franja que va de 50 a 59 años ¿esa es? sí o es 40 a 49 a ver vamos a ver a ver si no estoy tenés razón porque de 10 a 19 no hay datos cargados así que estamos hablando de 40 a 49 a 49 y 50 a 59 son los dos más altos sí ¿qué números? me quedé medio frío 81.210 casos positivos y en realidad me fui acá a la barrita a la derecha de la tele sí Buenos Aires 29.000 casos Ciudad de Buenos Aires 11.000 casos ya ni te estoy dando estoy redondeando pasé con estos números ya los podemos redondear está Córdoba a ver Córdoba no llegué 12.363 casos de Córdoba y Tierra del Fuego que ayer habíamos hablado 21 casos creo que había o estaba en los dos dígitos ahora tiene 310 bueno Tucumán Tucumán con 2.067 casos que es un montón para lo que venía registrándose se había mantenido cerca de los mil muy cortitos y ahora está doblando prácticamente la cantidad de casos Santa Fe 7.400 fue una gran incidencia de Rosario ahí también bueno vamos a volver a tomar contacto con Pepe que está allí en España y que él hablaba del récord de casos de 117.000 casos en en España pero Pepe lamento comunicarte que no estamos tan tan lejos 81.210 casos para Argentina con la cantidad de habitantes que tenemos es muchísimo sí y a ver si tenemos claro esto aquí decían que con la inmensa cantidad de movimientos que hubo para Navidad el saldo iba a ser este o incluso peor a ver si tenemos en claro que estamos pagando los movimientos de las fiestas navideñas por lo menos aquí yo no sé si en Argentina se está haciendo el mismo análisis y todavía falta fin de año todavía falta las fiestas de fin de año y el tercer elemento que me parece que hay que tener en cuenta es que Omicron tiene una velocidad de crecimiento total que es muy muy difícil por lo menos en esta parte del mundo dicen esto hacer el seguimiento de la evolución bueno vamos a sumar Pepe si te parece tenemos a Roberto de Bag infectólogo siempre todos los días tratamos de analizar esto con los expertos con aquellos que están desde el día uno pendientes de los números de las estadísticas pero también de cómo se vive aquí en Argentina las medidas también allí lo vemos en pantalla doctor cómo le va buenas tardes qué tal buenas tardes gracias por la invitación bueno 81.210 casos ¿qué número estamos mirando doctor? solo una parte del iceberg hace ayer hacía un análisis específico de cuántos casos había seguramente en el día de ayer en la Argentina cuando se mostraron que había más de 40.000 y yo decía que seguramente íbamos a estar ayer en 200.000 casos y hoy aparece 84.000 y hoy ya creo que no son 200.000 los argentinos que hoy tienen diagnóstico de COVID en este día que sumaron 200.000 no son los de ayer sino 200.000 nuevos casos ¿por qué lo digo? porque el índice de positividad del día de ayer fue el 50% cuando el índice de positividad es del 50% hay un número por el cual hay que multiplicar para saber realmente lo que se llama la carga de enfermedades es decir la cantidad de casos en la onda pandémica pasada ese número había que era alrededor de 3 o 4 en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires que sea de 3 o 4 quiere decir que si había 10.000 casos potencialmente o había la carga de enfermedad ese día 30.000 y hoy yo creo que esas cifras ya no es del 3 con Omicron debe ser de alrededor entre el 5 y el 7 razón por la cual si hoy hay 80.000 casos seguramente por lo menos hay más de 200.000 y como decía Pepe desde España la explosividad del incremento exponencial es producto netamente de la variante Omicron que duplica la cantidad de casos cada día y medio o sea y además es uno de los virus que produce mayor contagio en la historia reciente de los últimos 100 años de la humanidad o sea lo que estamos viviendo es algo como dicen los expertos internacionales y adherimos no es una curva en ascenso es una pendiente es una pared es un incremento exponencial en pendiente hacia arriba Doctor Debach ya que traía eso que eso lo habían dicho en Estados Unidos desde las últimas horas eso Estados Unidos tuvo un millón de casos hoy y acá en Argentina no tenemos ese número tan grande tampoco la cantidad de testeos que tienen ellos pero bueno usted lo estaba aclarando muy bien positiva del 50% y además quiero agregar el dato de que no es sobre testeos de gente con síntomas hay mucha gente sin síntomas testeándose porque hubo alguien en la familia porque tiene que ir de viaje porque se está recuperando de alguien de la familia que estuvo aislado con lo cual es como un panorama bastante más amplio voy a ir al grano Doc esto nos va a tocar a todos sí yo tengo yo sé que lo que voy a decir es muy es muy fuerte como se dice en el barrio es decir pero hay altísima probabilidad que el planeta entero tenga la potencial probabilidad de la infección porque como ustedes verán y el comentario de la mayoría de la población si estudiamos la población su concepto es que la variante Omicron es una variante leve de infección y que todos debemos contagiarnos y esto no es así es leve en los pacientes que están vacunados pero en los pacientes que no están vacunados no es Omicron no es una variante de poca de poca complicación no esto no equivoquemos el concepto en la Argentina hay 5 millones y medio pongamos 5 millones de personas que no están vacunadas esas personas que no están vacunadas tienen la misma probabilidad de complicación que con delta o con gamma porque en el hemisferio norte y en todo el mundo está incrementándose la infección o tomemos el hemisferio norte ¿por qué se está incrementando la hospitalización de niños menores de 5 años? porque son niños que no accedieron a la vacuna porque no tienen vacunas lo que pasa Doc es que uno que no se quiso vacunar si le toca y la pasa mal deberá ser su propia mea culpa pero es su propio problema el tema son los que si están vacunados pero son pacientes de riesgo población de riesgo viejos, operados ahí está la gran complicación ¿no? no hay ninguna duda y también los no vacunados esos 5 millones porque esos 5 millones también van a tener la misma probabilidad de infección o de probabilidad de contacto no de infección de probabilidad de contacto que los vacunados razón por la cual esas personas van a tener probabilidad de complicación entonces tener una pandemia descontrolada de Omicron no es bueno por eso es que no debemos pensar la comunidad no debe pensar los médicos no deben pensar que Omicron es leve y que por lo tanto si lo tenemos pasemos rápido el temporal no, no esto no es así deben tener los 3 pilares fundamentales de control de pandemia en este momento y los 3 pilares de control están basados en la gestión del riesgo de uno es decir no exponerse por ejemplo ustedes lo han mostrado en la pantalla en las últimas horas los eventos multitudinarios son eventos super contagiadores lo que ocurren en las playas lo mismo las manifestaciones en 9 de julio que en verano siempre son menos por suerte ese es un pilar controlar eso en segundo y si hay que poner ahí una restricción porque es incontrolable la transmisión deberá deberá tomarse como única restricción los eventos de entretenimiento que producen super contagios el segundo pilar está fundamentalmente en la vacunación en dos aspectos el aspecto de vacunar a los que hace 6 semanas mejor dicho 6 a 8 semanas se ha planchado la tasa de vacunación de la segunda dosis por ejemplo los jóvenes entre 18 y 30 años que solo el 50% tiene dos dosis y el otro 50% o tiene una dosis o no tiene y no hay estudios en Argentina sobre causalidad de lo que ocurre en ese grupo poblacional por lo cual no se vacunaron es reticencia a la vacuna es desconfianza o es que no pueden acceder cuando se abrirán los centros de inmunizaciones como hizo Córdoba por ejemplo como va a ser Córdoba con la farmacia el segundo punto en vacunas está en que la aceleración debe ser de miles de argentinos por día en la vacunación de tercera dosis mire en los últimos días si ustedes ven no tengo ahora el dato de ayer pero venía con un ritmo de 30 a 40 mil dosis por día por día en un país que somos 15 o 17 millones menos que Inglaterra en Inglaterra hace dos días daba 50 mil dosis de tercera dosis por hora por hora nosotros la damos por día entonces pero por qué la damos por día porque somos ineficientes no porque no sabemos que hay en la celadera o sea no sabemos cuáles son las plataformas de la vacuna no hay una posiblemente se haya perdido la posibilidad de trackear de seguir donde están esas vacunas repartidas en las diferentes jurisdicciones lo que estoy diciendo no es un dato menor entonces eso debe incrementarse y sin ninguna duda perdón el tercer pilar estará en eso en la tercera en la tercera dosis así que perdón en el testeo así que creo que esas tres pilares deben ser fortalecidos y eso es la única manera de poder controlar algo que es que es exponencial diariamente y que produce porque el falso concepto también si tengo un minuto más produce el falso el falso concepto de que como es una variante muy explosiva en transmisión es una variante que tiene estas enfermedades leves o moderadas en los vacunados no va a producir más que eso doctor vamos a dejarle el espacio que tiene delay para que sea prolijo para que pueda preguntarle si Roberto buenas noches desde aquí como estas vamos a ver me parece que Omicron está tirando unos cuantos mitos o verdades supuestas que dábamos por sentadas pero así de arraudales es como si tiráramos la bola en el bowling primero se termina esto de que el verano es una temporada mucho más benigna y que tenemos una cantidad de ventajas comparativas respecto del duro invierno europeo y la maracoche con este número de hoy me parece que se termina de caer acá lo que importa es estar vacunado y la responsabilidad personal estamos pagando más allá de cualquier temporada o de tiempo que tengamos estamos pagando las fiestas navideñas y todavía falta año nuevo ¿o no? Esto es así pero no es porque la ciencia se haya equivocado en pensar que todos todos los coronavirus son iguales este coronavirus este coronavirus generó esta potenciación en la transmisión entonces la potenciación en la transmisión no importó no importó el cambio en la temperatura lo que importó fueron los aceleradores Pepe que fueron desde el 9 de diciembre el river al otro día la plaza de mayo al otro día los eventos los eventos de las fiestas de compañía de trabajo de grupo de amigos todo lo que generó que circule una variante de alta transmisibilidad en personas que están juntas y que no cumplen con las medidas de distanciamiento porque uno puede ver que utilicen barbijo pero inclusive no es que es la efectividad del barbijo cuando hay mil personas se sabe que no lo usan bien o sea y que no hay distancia entonces eso eso causó toda esta esta cuestión es un mito que se cae producto de una nueva variante de que es un virus de los más transmisibles casi o yo podría decir que más que el sarampión yo he vivido en los últimos 30 años brotes de sarampión en toda Latinoamérica y nunca vi una cosa así Roberto perdón Mariana Roberto el otro punto es que también hay otra cosa que se ha dicho muchísimo y me parece que empieza a quedar de lado que bueno sí es mucho más contagioso pero es mucho más leve las terapias intensivas no están tan cargadas sí no están tan cargadas todavía algunos datos en España por ejemplo con un número de 117.775 tenemos la incidencia más alta de toda Europa con 2.433 pero ya hay 116 muertos los sanitaristas empiezan a estar preocupados porque la presión sobre la atención primaria ya es muy fuerte pero empiezan a haber las internaciones más cargadas y empiezan a ver con preocupación también lo que pasa en las terapias intensivas y en Francia por primera vez se llega a 20.000 hospitalizados pero están casi 3.700 personas en terapia intensiva o sea eso de que Omicron bueno es mucho más contagioso podría significar que nos vamos a convertir en una endemia y no es tan peligroso no sé estaría por verse coincido con vos Pepe esto es así es decir cuando uno dice que es muy leve moderada y que el semáforo de las terapias intensivas demuestra que hay pocos casos de mortalidad sí es real pero ya no miro más o sea yo sigo perdón sigo mirando ese semáforo pero empiezo a mirar otros semáforos que son la ocupación en las emergencias la ocupación de las tasas de las camas en las salas comunes donde personas con Omicron vacunadas son diabéticos sus cardiopatas se descompensan y van a la guardia eso satura el sistema sanitario el sistema tapona en el hemisferio norte ahora ya está taponando el sistema y entonces aparece lo que se llama exceso de mortalidad personas que podrían llegar a esa emergencia porque tienen un infarto y se ven imposibilitados o personas que piensan que no tienen o que tienen un infarto que no tienen un infarto pero no quieren ir porque tienen miedo de contagiarse entonces eso eso va a ocurrir porque ocurre ahora en el hemisferio norte por eso yo decía que esta cuestión de que es leve y que realmente no nos debe preocupar produce disrupción social y sanitaria la disrupción sanitaria ya está en la Argentina cuando tenés que hacer cuatro colas de cuadra cuatro cuadras de cola para tener que testearse ya hay una disrupción del sistema sanitario después puede pasarlo de las emergencias y después puede pasar la alternación pero hay disrupción también social no es que solamente se han suspendido reuniones de 24 de diciembre o del 31 de diciembre ya hay compañías que están preocupadas porque la tasa de empleados en algunas rubros esenciales están con el 30% de ausentismo con el 20% de ausentismo tienen que volver a los grupos intercambiados para que el sistema no se vea lesionado entonces yo realmente no quiero yo no causo alarma yo solo doy las cifras y los datos desde la ciencia y muestro las preocupaciones que pueden haber lo mismo la preocupación de la tercera dosis yo hace más o menos perdón la autorreferencia pero hace cuatro semanas ya casi venía diciendo que se debería acortar el tiempo a cuatro meses la tercera dosis para acelerar recién hace una semana que se decidió pero hace cuatro que ya se sabían los datos publicados en New England Journal of Medicine de lo que pasaba en Israel no es que yo soy un predictor leo cinco horas por día todo lo que ocurre en la ciencia y lo que se va generando doctor perdón ayer y quería contarle a Pepe también que no hemos tenido el contacto ayer veíamos una imagen ¿te acordás Fede? bastante peculiar mientras está dando la temporada de verano y había gente en la playa atestada la playa de gente había también un puesto de testeo que nos mostraba Marcos Barroca allí en Mar del Plata en Playa Grande había gente que iba de la playa con la reposera a hacerse un testeo realmente marcaba como una disociación también de bueno el COVID es esto que está pasando mientras la gente quiere seguir haciendo su vida y trata de hacerlo antes de que venga cualquier tipo de restricción que en realidad no sé si sería tolerado honestamente por la sociedad argentina de nuevo entonces me pregunto doctor ¿cómo ve ese panorama? Es clarísimo tu mirada de la realidad en esas imágenes yo creo que después yo hace un tiempo tomaba figurativamente antes de entrar a la última onda pandémica que iba a pasar un huracán y el huracán ocurrió ocurrió el huracán con una tasa altísima de mortalidad de personas que podrían haber no fallecido si hubieran tenido el momento adecuado para ser vacunados con vacunas que ustedes conocen toda la historia del 2021 acerca de las vacunas y la no llegada de vacunas de Pfizer a la Argentina etcétera no voy a tocar ese tema solo mirarlo desde la ciencia ahora eso era un huracán hoy ahora lo que estamos transcurriendo es una tormenta es una es una tempestad que posiblemente tenga un tiempo corto por suerte posiblemente porque la ciencia está mostrando que en los países donde comenzó Micron a las 4 a 6 semanas pareciera que hay disminuye la intensidad es tan explosiva en la transmisión que luego disminuye si eso ocurriese como ocurrió en Sudáfrica y ahora está pasando en los últimos dos días en Reino Unido donde el Reino Unido estabilizó el número de casos y entonces puede ser que aparezca algún día que aumente pero si eso estabiliza y empieza a bajar también demuestra que son 4 a 6 semanas entonces durante el mes de Enero debería estar bien la Argentina en disminuir la cantidad de casos ahora acá nuestro compañero Nico Singer tiene una duda con este tema doctor buenas tardes algo que recién lo estaba pensando y analizando no sé si usted tiene el dato preciso con respecto a eso cuando oficialmente se dan a conocer los casos positivos en este día o en las últimas 24 horas más de 81 mil oficialmente se toman en cuenta solamente los testeados o en todo caso se incluyen al grupo familiar supongamos que yo doy positivo en estos números oficiales se incorpora también a mi familia que quedó aislada o nada que ver no la familia quedó aislada no solo aquellos que se hicieron en un estudio positivo por eso digo que en el día de hoy si el número para ser generosos y conservador si el número al cual hay que multiplicar es 5 estamos hablando de más de 200 mil casos o sea estamos hablando de miles y miles de casos estos miles y miles de casos van a generar su duplicación en 48 horas porque Omicron se sabe que duplica la cantidad de casos cada 48 horas no es como delta o como gamma que las personas y esto lo sabe la gente en su familia o aquellos que han tenido la infección no es que los síntomas aparecen entre el quinto y séptimo día los síntomas aparecen en 2.8 días casi 3 días hay muchos de 2 días y otros de 3 o sea duplica cada 2 días o sea que mañana vamos a ver una cifra récord doctor de vaca hay un dato yo quiero retomar lo que dijo Pepe de España hace un ratito que era que Omicron nos está enfrentando a muchas cosas que creíamos que sabíamos del COVID y que por ahí nos vamos sorprendiendo el que se agarra esto queda inmune porque sabe que en esta tercera ola que estamos atravesando nos estamos empezando a encontrar otra vez con segundos casos de contagios bueno a tu pregunta es si la tasa de reinfección en personas que han tenido COVID y que han tenido vacuna existe si es mayor si es mayor con Omicron que versus Delta con Delta era la probabilidad de reinfección después de 4 semanas era de 3.5 ahora esta no se conoce pero se se piensa que es 2 o 3 veces mayor mucho más que 3 veces ahora esto nos da inmunidad si nos da inmunidad para Omicron posiblemente durante unos meses pero también refuerza inmunidad para Delta y para Gamma ¿por qué? porque no hay que olvidar que Omicron es la combinación de Delta y de Gamma o sea tanta modificación que hubo tantas mutaciones se contabiliza se contabiliza la mezcla de Delta y de Gamma esto explicándolo así en divulgación científica es claro porque Omicron se produjo una persona que tenía alteradas las mecanismos de defensa y las personas que tienen alterados los mecanismos de defensa en vez de tener el virus 5 días 3 días replicándose lo tienen meses el dato de la persona con más tiempo que tuvo una inmunodeficiencia y tuvo una variante de coronavirus son 9 meses si en esos 9 meses o en los 3 meses o los 5 meses que se tiene una infección por un coronavirus por ejemplo Gamma se infecta con Delta que es lo que pasó esa combinación en ese organismo de Delta y Gamma lo que produce es Omicron una variante que suma las mutaciones de Delta y de Gamma por lo tanto le da inmunidad Omicron y ya hay algún dato preliminar de neutralización en las últimas horas que demuestran esto pero bueno es una buena noticia sí es una buena noticia siempre y cuando Omicron se produzca una infección leve en personas vacunadas porque en las personas no vacunadas no entonces siempre bueno hay recomendaciones internacionales pero yo le podría decir si tuviese el la necesidad de decirles a las personas a estas 5 millones de personas que en la Argentina no están vacunadas que se vacunen es solo un dato de cada 200 personas internadas en una terapia intensiva 196 son no vacunadas y 4 son vacunadas usted elige si no se vacunó usted elige estar entre las 197 o tener la muy baja probabilidad de estar entre las 4 Pepe tiene una pregunta más al igual que mis compañeros yo tengo más o menos una docena de preguntas para hacerle pero bueno nos apremia el tiempo así que voy a tratar de reducir algunos datos que signifiquen una pregunta primero todo el mundo da por sentado que esto se va a terminar rápido porque en Sudáfrica se desplomaron los números de Omicron y nadie da por sentado eso nadie puede dar por sentado eso porque empezar por empezar Sudáfrica tiene una población muy joven muy muy joven de promedio y aquí la vieja Europa puede tener muchos problemas por eso segundo estamos corriendo atrás de los acontecimientos todo el tiempo estamos corriendo ahora atrás de Omicron como antes corrimos detrás de otros y estamos vacunando de modo más o menos eficiente en algunos lugares pero contra la primera variante contra la variante de Wuhan y nos quedan una cantidad de interrogantes y en el medio aparece IU acaba de aparecerlo acaban de documentar en Francia la variante que sigue a Omicron que no sabemos hasta dónde va a llegar y para lo último doctor solamente por resumirlo de alguna manera aquí la mitad de los nuevos casos son asintomáticos eso es lo que viene a ver si podemos hacer una síntesis de estos datos que sirven un poco como pregunta bueno mucho de lo que dijiste Pepe es así hay una alta tasa de personas que son asintomáticas que son también lo que se llama el driver es decir la guía para producir la transmisión tan explosiva de la nueva variante si bien ya existe el de este dato posiblemente hasta que no tengamos un estudio genómico no sabemos si estas porque variante si hay a cada rato pero no variante como Omicron así que en eso no podemos quedar tranquilos yo creo que esto produce una aceleración del fin si no aparece una nueva variante esto sin duda doctor De Bag le queremos agradecer la verdad llevamos un rato largo hablando con usted y podríamos seguir creo que media hora más le queremos agradecer su tiempo Pepe a vos también desde España gracias por haberte quedado ahí que pasa que está chupando bastante frío así que a guardarse no, no lo siente olvídate no lo siente no lo siente Roberto gracias Pepe gracias también a eso de sus sentimientos amigo bueno